Se encadenaron por obras en sus calles. Pobladores del asentamiento humano, justicia, paz y vida, encabezados por el dirigente Teodoro Laura, decidieron iniciar una huelga de hambre y se encadenaron a las puertas del municipio del distrito del Tambo. Ellos acusan al alcalde Aldrin Zárate de mentiroso por no cumplir su palabra en la firma de un convenio tripartito para pavimentar su sector. ICN Cadena Noticias se encuentra precisamente en la municipalidad distrital del Tambo, donde los pobladores de justicia, paz y vida vienen realizando una protesta en el frontis y no solo eso, sino que también se han encadenado, están encadenados a la puerta para pedir que el alcalde pueda atenderlos y hablar con ellos respecto al pedido que ellos hacen de la transferencia ejecutora. Vamos a hablar rápidamente con el señor Laura. Señor Laura, una medida bastante drástica. Un saludo cordial a su licenciada emisora. Estoy solo para responder a cualquier pregunta que haga, por favor. El motivo de no salir a lo siguiente. Ya colmó el asentamiento. Había un plazo determinado para poder que el alcalde que pasa lo deje otra mesa de vivienda. Hasta la fecha no lo hizo. En la protesta que se ha tornado radical, una mujer manifestó que prefiere morir a no ver cumplida la promesa de las obras de pistas y veredas. No nos vamos a mover. Vamos a morir por pistas y veredas. Vamos a traer nuestra vida, señorita. El mes pasado se llegó a un acuerdo para que el gobierno regional de Junín transfiera 10 millones de soles para el inicio de su ejecución. El municipio del Tambo, un millón y con la entrega de la unidad ejecutora al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que también aportará 5 millones.